La Central Deportiva Continuamos en el aire de Cadena 3 Estamos haciendo la Central Deportiva En estas charlas de cuarentena Con tantos amigos, entrevistados Personalidades del deporte que se van sumando Y en este lunes 17 de agosto Más allá del feriado por supuesto en vivo Estamos como en cada uno de los días de la semana Para en este momento Directamente saludar al tonero Iván Moreno y Fabianessi Un gusto realmente poder charlar contigo Iván, Nicolás May, Matías Arrieta Te estamos saludando en Cadena 3 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen mediodía para ustedes ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿En Rosario? ¿Por dónde estás? Bien, bien, sí, en Funes Hay una localidad que está a 15 kilómetros de Rosario Pero bueno, muy cerquita Así que bueno, estoy instalado acá hace rato ¿Era para vos muy importante una vez que dejaras el fútbol Seguir ligado al trabajo, al mundo, a la industria del fútbol? Digo porque a veces uno dice Soy técnico, manager, coordinador de fútbol amateur Me meto en un cargo de presidente o de vice o de vocal Para vos seguir ligado al mundo del fútbol ¿Era importante seguir sintiéndose vivo en ese aspecto, en ese punto? Y sobre todo que vos sos muy joven todavía Mirá, no era una condición necesaria No era algo que yo pensaba para mi futuro como algo obligatorio Yo terminé de jugar y me capacité mucho en áreas que me gustaban Mucho en neurociencia, coaching deportivo, gestión de organizaciones Realmente era el liderazgo para empresas Me capacité en todo lo que a mí me gustaba Y bueno, obviamente que mi experiencia y mi recorrido dentro del ámbito del deporte Y las distintas conexiones que te van quedando después de la carrera De alguna manera también van direccionando tu actividad dentro de ese mismo ambiente Pero no era algo que sí o sí yo buscara Iván Matías Arrieta te saluda, un placer ¿Qué tal Matías? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo definirías tu rol hoy en Rosario Central? Porque a lo mejor el nombre nos suena raro a la mayoría de nosotros Coordinador Metodológico ¿Cuál es la función justamente que tenés dentro del Club Canaya? Mirá, específicamente es integrar todas las etapas de desarrollo del deportista Ya sea en etapas madurativas como también dentro de un análisis integral del deportista Poder facilitar los pasos de desarrollo tanto de lo cognitivo, de lo físico, de lo táctico, de lo técnico Poder coordinar las estructuras que funcionan alrededor de la formación del deportista Nosotros en un central tenemos una estructura de más de 100 empleados De 100 formadores Y hablar la cantidad de chicos y cosas que tenemos que tener en cuenta para esos 100 formadores Entonces es como con las herramientas que yo incorporé Poder facilitar esos espacios de crecimiento del deportista Optimizar los tiempos, generar los recursos necesarios para que los formadores puedan afectar a los chicos Como nosotros consideramos que se tienen que desarrollar Y bueno, todo eso dentro de una instancia deportiva que genera ciertas expectativas Como el desarrollo de un futbolista profesional Entonces eso es un poco lo que yo vengo a hacer Es generar todo el escenario óptimo para que los coordinadores de fútbol y del área física Puedan hacer su actividad lo mejor que puedan Y bueno, entre todos conformar un equipo de trabajo Que facilite los tiempos de aprendizaje de los chicos Y los vaya haciendo cada vez mejores de una forma integral Ese es el objetivo Bien, imagino que en ese proceso, en ese camino De ver al deportista además no solamente como un futbolista Sino también como una persona que tiene otro tipo de necesidades Que van más allá del deporte Pero también me parece que está bueno esto de desarrollar el sentido de pertenencia Que en los equipos, en los clubes rosarinos Está muy marcado Y no debe ser un dato menor que sea el Kili González Es la cabeza de todo este grupo de trabajo que arranca desde la primera Y sigue hasta las divisiones formativas, ¿no? Sí, sí, sí Un poco es algo que se fue dando de la última etapa hasta hoy De incorporar gente que esté muy vinculada a la institución Que conozca la historia, la descentralización y la filosofía de Rosario Central A lo largo de la historia, en etapas anteriores Y en la actualidad también No poder integrar todo eso Y hoy generar en la actualidad un proyecto que promueva ese sentido de pertenencia Entendiendo que hay una historia que representamos Que hay una identidad del jugador de Rosario Central Que se sostiene a lo largo del tiempo Y bueno, poder ubicar eso en una población de deportistas Que quizás no conoce todo eso de la historia Es también parte de nuestra actividad Cómo vamos nosotros como institución Generando que los chicos también se sientan parte de esa historia Y se la apropien y entiendan también Qué es lo que representa ser un jugador de Rosario Central Hablo específicamente de Central Pero esto sucede en todos los clubes Cada uno tiene su propia desincrasia Estudiantes, Sebeles, Colón Todo tiene una historia que los respalda Y que de alguna manera hay que ser consecuentes también con eso Adaptándolo a la nueva era Hay algo que también tenemos que adaptar No todo se puede sostener como era hace 30 años Está bueno lo que decís, Iván Porque ese famoso sentido de pertenencia Que instaló en Colón, por ejemplo, Pacho Maturana Ha costado mucho Es cierto que han jugado futbolistas jóvenes A veces por necesidad, por urgencias Fundamentalmente con aquel equipo Que en 2014 termina descendiendo Después de un campañón de la mano de Diego Sela Y que bueno, triunfaron los Salario Los Meli, los Mugni y demás Pero cuesta en Colón Cuesta en Santa Fe No tanto como en Rosario En donde, por ejemplo, en los malos momentos Jugadores hinchas de Newell's y de Central Han regresado Dejando de lado por allí Una buena vida en Europa Buenos contratos y demás Y acá, entre que no vuelven A Colón o a Unión Tampoco se les abre la puerta A jugadores emblemas o a ídolos Dentro de las instituciones De la capital de la provincia ¿Qué te parece a vos? Sí, bueno, eso se ha dado En todo el tiempo que yo estuve Yo sin haber nacido Del riñón genuino de Colón Sí, sí pude encontrar esa pertenencia Con un lugar en el cual yo sentí Que era mía, sentí que era propio Y que veía que sucedía esto De jugadores que venían de afuera O veían a Colón como un club de paso Y no como un lugar a donde llegaban Entonces, también eso Un poco responsabilidad De algunas políticas Que se utilizaron a la hora De buscar objetivos ¿No? De armar planteles Y desarmarlos Cada un año Cada un año y medio Mucha rotación de entrenadores O sea, no hay una Sin haber una política Sostenida en el tiempo Con algo que se busque Generar y afianzar Desde ese lado ¿No? Como los jugadores Que vos nombraste Y que de alguna manera Podrían ser los Los que lideraran Ese espacio de pertenencia Y bueno, a veces Algunas necesidades Que atraviesan los clubes Con esa falta de recursos Y la necesidad De vender Permanentemente Todas esas etapas Se van interrumpiendo ¿No? Entonces Es como un círculo Virtuoso Que se retroalimenta Y no termina nunca De funcionar A favor de la pertenencia A favor de Poder sostener Plateles Y jugadores Que marquen tendencia A la hora de De generar una identidad Del jugador De Colón En este caso Que es lo que estamos hablando ¿No? Yo creo que es Es un análisis profundo De una decisión Institucional Y que tiene que sostener El tiempo No es algo Que se pueda Medgar de un año Para otro Son decisiones A través de 10, 15 años De gestión Que todas Tienen que ver Con una misma Manera De tomar decisiones De funcionar Política deportiva ¿No? Que puedan promover Este tipo De situaciones Donde los jugadores Se sientan partícipes Se sientan partes Triunfan en el lugar Y después El día de mañana Quieren volver Te entiendo perfectamente Vos sabés Que hicimos Hace varias semanas Con esta pandemia Que se nos hizo eterna A todos Una encuesta Los últimos 20 años En cada puesto El hincha elegía Había 4 o 5 opciones Y el volante Por derecha Ese sector En la mitad de la cancha Fue tuyo No te elegimos Los periodistas Te eligió El hincha de Colón Vos tuviste dos ciclos 2003 a 2005 2010 a 2013 El jugador El volante Con más goles En Colón Algo impresionante Con el paso del tiempo ¿Te sentís valorado Por el hincha Por el público de Colón? Sí, sí Sin duda Sin duda Incluso En algunos momentos Donde Ser parte De la historia Sostenida De un club También te lleva A algunos cuestionamientos Es normal Eso No lo terminás Entendiendo después Bueno, yo estuve En las dos etapas Acerca de 8 años Y bueno, en algún momento Va generando Simpatía Decisiones Cosas que te van pasando Y que también el hincha Va viendo Pero eso nunca Nunca condicionó Creo yo El espíritu De lo que De lo que el hincha De Colón Me reflejaba O me manifestaba A mí ¿No? O sea, podía estar Más a gusto Con mi rendimiento Parcial Pero siempre En el fondo Creo que Valoró la entrega Valoró Lo que yo Representaba Dentro de la cancha Limpia de Colón Y lo que para mí Significaba La institución Entonces yo creo Que desde ese lado Incluso en los momentos Más complejos Con muchos problemas Institucionales En aquel momento Cuando me tocó Irme También Sentí que Que era una etapa Que había finalizado Que no tuvo No tuvo quizá El final Que yo hubiera elegido Pero bueno También También se dio así Lo entendí De esa forma Incluso con esa Última Imagen Que no fue del todo Positiva Yo me quedé siempre Con Con que el hincha Me reconoció Lo que yo brindé Dentro de la cancha En definitiva Es lo que Es lo que hoy Me permite a mí Estar en Santa Fe O visitar la ciudad O tener amigos Y tener mi círculo social Muy fluido Porque Termina reconociendo Que lo que yo representé Como persona También lo Puedo reflejar Dentro de la cancha Entonces eso Hoy a la distancia Son valores Que te van quedando Y Y que te llenan de orgullo Porque bueno A pesar de las Presiones Que se transitan A nivel profesional Siempre pude Pude manejarme Con esa coherencia ¿No? Entonces Eso creo que el hincha Lo vio Y me lo manifiesta Yo creo que es fundamental Eso que decís De dejar correr el tiempo Una vez pasada Tu etapa Como futbolista El hincha Hace el balance Y no se queda Con esa última foto Esa última foto Que no solamente Te costó Irte a vos De una manera No deseada También a otros Compañeros Como Sebastián Prediger Por ejemplo De un combo ¿No? El ocaso De la gestión Lerche Más No sé Cómo lo definirías Vos El mal asesoramiento De Marchi En aquel momento De aquel partido En la que no se presentaron A jugar con Rafaela Sí Es difícil Poder replicar Todo lo que Lo que estábamos viviendo En ese momento En esa instancia Fueron muchas cosas Que atentaron Contra el equilibrio Para poder tomar decisiones Y creo que Todos cometimos errores En todas Incluso yo Hasta siempre Siempre hablo Hasta de que Uno de los que cometió errores Que quedó fuera de esta historia Fue el plan De Rafaela ¿Me entiendes? Rafaela Tendría que Haber Provocado Que se vuelva A jugar ese partido Porque éramos colegas Que estábamos pasando En una instancia En la que ellos Podían estar el día de mañana Yo siempre lo manifiesto Y tenía amigos Y lo hablo Estaba el chino Y yo siempre lo hablo Con él Y también Desde ese lado Para hacer una explicación Bueno Para nosotros No teníamos nada Que no era con eso Y entonces Fueron como situaciones De tomar decisiones Muy rápido En un vértigo Que el fútbol A veces propone Que para la inesperidad Que cosas tan nuevas En una que estábamos viviendo Fue muy difícil Procesar Pero bueno Ya hoy a la distancia Se puede evaluar De otra forma Está bueno lo que decís Porque viéndolo Desde un punto de vista Si se me permite El término gremial La cabeza del sindicato Los aconsejó mal Pero a su vez Sus pares Sus colegas Tampoco se solidarizaron Con la situación Que ustedes estaban viviendo Exacto Porque hoy El jugador Termina El empleado En este caso Termina tomando Muchas veces O condicionando De decisiones A nivel general Y con una voluntad De parte del equipo Contrario De poder traccionar Che jugamos El partido De todos modos En otro momento Todo esto Hubiera quedado En otro tipo De distancia Después revisaríamos Por qué se llega A esta situación Pero por lo menos La competencia Que era lo que En ese momento Había que Decidir rápidamente Podría haberse Solucionado Pero bueno Ya te digo Son momentos Que cada uno A veces los va procesando De una forma distinta Rafael en ese momento Estaba peleando Torneros también Hay que entender Hay que ver La misma situación De los distintos Observadores que había Y entre ellos Entre esos observadores Vincho también Que tampoco tenía que ver Con esa historia Pero también participaba Entonces Fue algo muy complejo Iván Quiero preguntarte Porque vos En esa segunda etapa Te toca No sé si en el mismo momento En el cual Germán Lerche Vuelve a ganar Las elecciones Y el final Justamente De una gestión Que realmente Sorprendió a muchos Como fue Desde la llegada De la Copa América Las obras en el estadio Los planteles Los cuerpos técnicos Que iban justamente Asumiendo en Colón Desde adentro Notaste un cambio Muy grande Al Lerche De 2010 A la parte final De la cual A vos te toca Tratar con él En un mano a mano Sí Yo pienso que Que se corrió El foco De la gestión En un primer momento Estaba todo enfocado Desde Lo deportivo Y del crecimiento Deportivo Y establecer bases sólidas Para un equipo Para poder conseguir Resultado Y Y eso fue cambiando Y las decisiones Ellas después Pasaban Por otro lado Más que por Por afianzar O establecer Ese modelo De política deportiva Que nos permitiera Llegar a una A una consagración A un título Que era lo que Todos buscábamos Yo cuando volví En 2010 Y sentí eso Y eso fue lo que Me entusiasmó Y fui A medida que iban pasando Los años Y las decisiones Iban en contra De ese Estímulo deportivo Creo que ahí Es donde nos dimos cuenta A lo mejor que había Un cambio de foco En ese proceso ¿No? Entonces Cuando Cuando te desenfocás O no definís Un poco Hacia dónde vas Y te vas a tomar Decisiones Que Te atentan Con el crecimiento O interrumpen El crecimiento ¿No? Y avanzás dos pasos El otro ser uno Y tenés que volver Para atrás Y eso Todo eso De ida y vuelta Dicieron Que el club O la gestión De alguna manera Terminara Como terminó ¿No? Desorientada Confundida Con muchos problemas Institucionales Económicos Financieros Deportivos ¿No? Entonces Cuando Cuando uno no tiene Una dirección clara Hacia dónde va Y las condiciones Empiezan a ser Distintas De los distintos sectores Porque nosotros Como jugadores De los deportivos Siempre estábamos buscando Esa conservación Que era lo que quería ¿No? Entonces Empiezan a ir las fuerzas Como de forma despareja Y bueno Todo eso En Colón Se vio claro Terminó como terminó Y ahora Y ahora ante las puertas Iván De que Germán Eduardo Lerche Vaya a juicio Oral y público Con todo lo que significa En el fútbol argentino En el deporte Que un dirigente máximo Tenga que Sentarse frente a la justicia No Bueno Para sacarte un poquito Tiene que ver con Lerche Pero para sacarte un poquito De eso Y meterte más En lo que significa Un vestuario Para un futbolista Pasó hace una Semanita por acá Javier Chevantón Y contó un incidente Del día que él Se vuelve a lesionar Y que entra justamente Lerche A insultarlo A putearlo A pedirle que salga A explicar que no estaba Roto O que no lo trajo Roto Y que Y contó que Se plantó el plantel Se paró el bichi Se pararon varios referentes Más Te mencionó a vos Entre esos Y le dijeron al presidente Afuera Que es un vestuario Para un futbolista Y si te acordás Básicamente De esa anécdota Sí, sí, sí Cómo no me había acordado Bueno Nosotros Para el futbolista Yo hoy lo trabajo Ya en la disciplina De coche deportivo Y todo eso Tiene que ver con Con coordinar Un modelo de comunicación Dentro de una estructura Deportiva Hay cosas que Cuando estás emocionalmente Muy arriba Hay cosas que Que no Hay situaciones En las que no tenemos Que interactuar Prácticamente El jugador de fútbol Cuando termina el partido Está con las pulsaciones A dos millones De revoluciones Con la alegría O la tristeza De haber ganado Haber perdido Haber jugado bien Haber jugado mal En este caso La luna de ser un grave De un compañero Son todas cosas Que van generando Un torbellino De sensaciones Que vienen explotando En un vestuario Entonces Tampoco considero Que los vestuarios Sean un santuario Del jugador de fútbol Porque hay muchas partes Que intervienen Pero sí hay momentos Donde los equipos Necesitan procesar Algunas cosas De forma privada Y darse ese tiempo Para identificar Y que todo baje Y que todo se siente Y cuando Y hay que haber momentos De análisis O de interacción Con otros sectores Que sea El cuerpo técnico Que sea La dirigencia A la salida De los periodistas Hay montones De situaciones Que Que suceden Y se procesan En esos 15 20 minutos Posteriormente Que termina un partido Dentro virtual Tanto en los momentos Perdidos Como en los momentos Posteriores Nosotros Después de eso Decidimos Tener un espacio Como para Trabajar ¿No? Es decir Bueno Para procesar Entre nosotros Como equipo Aparte Hay conversaciones Entre compañeros Después del partido Que se elevan Después Y hay madurez Del equipo Y es lógico Además Iván En este caso Puntual Digamos Un futbolista Que se acaba De lesionar Lo menos que necesita Es que alguien Entra a insultarlo Digamos Básicamente ¿No? Claro Entonces Por eso Incluso Hasta dejar Esos espacios Entre compañeros Y si hay cosas Que decirse Y remarcar El fondo El crecimiento Del equipo También Son lugares De sanación Para el equipo ¿No? Entonces Eso Mientras más Mientras más Suceda Dentro de un ámbito Privado Y de un sectorio Mucho más Se fortalece El equipo Entonces Mientras menos Filtraciones Haya De otros sectores Que participan En la actividad Mucho mejor ¿No? Entonces Si es algo Que Si es algo Que sucedió Y yo creo Que a partir De eso Nosotros Empezamos A tener Como Distintos espacios Puntuales Donde Nos cerrábamos Como equipo Para procesar Ese tipo De situaciones Y después Si saldría El usuario Y entraba La gente El colaborador Y participa Mucha gente Alrededor Nuestro Que también Son parte De esa emoción Y necesitan Pero hay momentos Donde a veces El equipo Necesita estar Un poco más De forma más íntima ¿No? ¿Consideras Que Bueno Vos estás En un club Ahora en Rosario Central Has estado Además como futbolista Donde el clásico Se vive De una manera Pocas veces vista En cualquier lugar Del mundo Pero consideras Que a ese plantel De Colón O a los planteles De Colón Que te tocó Integrar Le faltó Algún Un buen resultado En los clásicos Que probablemente Grandes campañas Imagino Por ejemplo La de Mario Siacua Donde te hicieron Una gran cantidad De puntos Pero el tema Del clásico Terminó siendo La manchita Que no terminó De dejar De dejar Conforme Al hincha De Colón Nunca Sí Sí Pero después Ganamos Ganamos De local Dos a cero Creo que era Roberto También Sí El técnico El técnico Así que Después empatamos En cancha De reunión O sea Pero sí Hiciste dos goles Ese día Sí Hiciste dos goles Ese torneo Sí De Mario Que creo Sabemos Un campeón O Segundo O tercero Algo así Habíamos arrancado Muy bien Y bueno Tuvimos un traspié En el clásico De local Y Sí Los clásicos Marcan una tendencia De alguna manera De la sensibilidad Y Y es algo Que queda En el récord Por eso son Trascendentes Cuando se juegan Y por eso Las expresiones De los protagonistas Siempre Entendiendo Todo lo que nos jugábamos Sabemos Que esto marca El éxito O el fracaso Del año Son otras cosas Que suceden A partir de lo que Ese mismo resultado Genera En el recuerdo Del hincha En la sensibilidad Emocional Que después Pueden acompañar El resto del torneo Entonces Hacía mucho Que no se jugaba El clásico Y unió La ascendía Y ese Yo creo que ese clásico Ahí de local Nos salió todo mal Y bueno Nos tocó perder Pero bueno Después yo creo Que esa imagen La pudimos recomponer Al siguiente Cuando nos tocó Ganar de forma Holgada Con 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 Sencini Y bueno Después el clásico En cancha Unión Se nos estapa También Hicimos un primer Tiempo muy bueno Y después Un segundo Tiempo Muy mal Y bueno Seguimos atacando Clásicos Que fueron hace Siete Ocho años Y que se jugaban Con las dos hinchadas Algo increíble De que se dé Hoy en la República Argentina Si el otro día Yo creo que me hicieron Una nota también Y comentaba Que creo que fue El que se hizo Los mejores Fue el último clásico Que la gente de Colón Fue la gente de Unión Exactamente Si si Exacto Porque al partido Siguiente En cancha de Colón Cuando gana Colón Dos a cero Estaba la gente de Unión Y ese fue el último Del último Que dirigió Germán Delfino Exacto Y después jugamos Uno a puerta cerrada En la cancha de Unión Directamente A puerta cerrada No había ninjas de Unión Una vergüenza Si Fue Era una práctica Y cosas Cosas muy raras Muy raras Nos tocó esa etapa De transición Entre La dos hinchadas Y una Y esa confusión Que le fueron Quitando la belleza De un montón de cosas Que sucedían En el pudo Yo siempre lo cuento Antes de entrar a la cancha Era un espectáculo Que cada vez se fue Haciendo más aburrido Porque al principio Entrabas Y juegos artificiales Y gente Las dos hinchadas Entrabas con los hijos Con las mascotas Con Y todo eso fue Se fue restringiendo Cada vez más Cada vez más Cada vez más Y bueno Ahora se los entran Caminando Y con una Con una formalidad ¿Viste? Ya dice Pero bueno Hay que ir adaptando Quiero preguntarte Iván Si nos podés ayudar Un poquitito Porque hablamos Con Diego Pozo También Con un montón De protagonistas En este tiempo De ese clásico Que justamente Se da con derrota En cancha de Colón Después de ocho años Y la decisión Que se genera Nos decía Diego Pozo Miren muchachos Nosotros acá Nadie se cortó solo Se votó Dijimos Se respeta A la mayoría Bueno La mayoría fue Quitar la virgen Del lugar ¿Cómo lo vivís vos A la distancia Todo eso que pasó? Porque a ver Yo no digo Que uno se puede arrepentir Pero también puedo decir Che yo la verdad Que no quería Pero bueno Formo parte de un plantel Me pareció una locura O en el momento Dije no Me parece bien Y con el paso del tiempo Me parece que nos equivocamos ¿Cómo lo viviste vos A eso? Mirá Si lo que dice Diego Es así Fue una decisión De equipo En esta Que comentaba De reflexionar Muchas veces En el equipo Y tomar decisiones En el equipo Me parece lógico Y era un tema Con el que se convivía Permanentemente Entonces Si eso Si eso iba a hacer Que dejáramos de hablar De ese tema Y el equipo Se pudiera enfocar Y el equipo pudiera Tener otro tipo De conversaciones Yo creo que eso Estaba interrumpiendo En nuestra actividad diaria Entonces De alguna manera Había que seleccionarlo ¿No? Y bueno Ya te digo Después todo lo que se generó Alrededor de eso Tampoco se sabía Hubo muchas cosas Que pasaron Inesperadas A partir de De esa situación Que Que si no estaban previstas Y no estaban planificadas Entonces Esto lo pudimos Resolviendo Como podíamos Pero Si Obviamente Que si hubiéramos Entendido Que se iba a pasar Todo lo que realmente Pasó después Voy a la distancia No sé si hubiéramos Tomado la misma decisión Eso está claro ¿No? Pero bueno Está El tiempo De alguna manera También nosotros Vamos modificando De esta manera De ver Aquellas situaciones Pero en ese momento Lo tenemos que analizar Desde lo que nos ha pasado En ese momento ¿No? Había Había algo Que estaba instalado Dentro del Del seno del plantel Y del equipo Que Era una conversación Permanente Y que tendríamos Que limpiarlo De alguna manera ¿No? Y bueno La restauración Y La Virgen Era un poco El espíritu De aquella Tener acción Está claro Que la intención Era romperla ¿No? Digamos Eso Forma parte De un accidente Que ocurrió Posterior a eso Y todo lo que Se armó Iván Sé que tenés poco tiempo Porque tenés Que tenés otros compromisos Pero Para la gente Que no sabe ¿Estás metido en el golf También? ¿Puede ser? A ver ¿Qué sería metido? ¿Juego? ¿Juego? A mí me dijeron Mira El hombre está Después del fútbol Le ha dado Por el bánker Y por los palos Sí, sí Pero mientras jugaba También Ya practicaba de golf Pero bueno Sí Hice algunos trabajos También Desde este lado Mocional Para la operación De golf Sur del litoral También Acá con los chicos Con los juveniles Y bueno Tengo Tengo Un grupo De Que jugamos Particularmente Casi toda la semana Y después Vamos a torner Entre club Así que bueno Sí, una linda actividad Que me despeja Bastante la cabeza Así que bueno Tengo tiempo A veces Y puedo hacer Iván Te quiero hacer Dos cortitas Últimas La primera ¿Qué te faltó En tu carrera? ¿Jugaste en Europa? ¿Jugaste en Argentina? ¿Marcaste un montón De goles? ¿Qué te faltó A nivel título Por allí O algún club Que te hubiese gustado Poder participar Poder ser parte De esa plantilla? Y a nivel título Me faltó Una consideración Con Colón Sin duda Siempre lo busqué Y no No lo pude conseguir Y a nivel equipo Yo creo que a mí Se me frustró Una venta a boca Cuando estaban estudiantes Que era algo Que sí deseaba mucho Y que me llevaba En un momento De la carrera importante Así que son Esas dos cosas Que me quedaron pendientes Que de todos modos Hoy no No afectan Mi relación Con el pasado No modifican La sensación linda Con la que yo me quedé De tránsito De toda la carrera Esos son Detalles que Que de haber ocurrido Obviamente Serían mucho mejores Pero hoy No modifican El balance Que yo hago De mi carrera Deportivo Para ganar Y de los goles En los clásicos En copas Me acuerdo Uno que fuimos A relatar A cancha de Racing Bueno Hay un montón de goles Que por suerte Hemos podido relatar Siguiendote con la campaña De Colón ¿Con cuál te quedás vos? Mirá Yo me quedo Sin duda Con los dos goles De clásicos Fueron Para mí Fueron No recuerdo Exactamente Si hubo No hubo Ni diez minutos Entre un gol y otro Yo todavía No 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 Fueron pegaditos Las pulsaciones Del primer gol Y enseguida Llegó el otro Fueron Fueron Sensaciones Increíbles Y lo que representaban Para mí Esos goles Incluso Ese momento Yo Alguna vez Se lo he contado Estaba a punto De no jugar Ese clásico Porque Cuando estaba llegando A la cancha Mi mujer me dice Que mi hija Estaba con algún Problemita Y estaba Ingresada En un sanatorio Minimizó el tema Pero a mí me dio Una preocupación Muy grande Y no Y traje Estaba a punto De no jugar Y bueno Los hombres Agilitaron Mis compañeros Los que sabían Y decidí jugar Y yo recuerdo En el entretiempo Estar llamando Por teléfono A mi familia A ver cómo estaba Todo Y a ver si Hablan Alguna novedad Por suerte No fue nada Pero Fue una preocupación Muy grande Para mí Entonces fue Como un domingo De mucha liberación Emocional Desde un montón De lugares Y Esos diez minutos Fueron como Lo máximo Que me ha tocado Disfrutar Dentro de una cancha ¿No? Poder hacer Esos dos goles En un clásico Y en un lugar Donde para mí Significaba mucho También Te decía Que tenías El problema Con tu hija Si no metías Cuatro o cinco goles Pero bueno Sí, sí Me pude enfocar Esas cosas Que a veces Tenemos que hacerlo O estar En el fútbol Profesional Y te tenés que enfocar Te tenés que traer Y pum Y a la cancha Y a jugar Y entonces Y yo hoy Lo veo En algunos chicos Y es un montón De cosas Que suceden Atrás del deportista Que muchas veces No se ven Y son parte Del deportista También Y juegan Y participan Y intervienen Entonces Hoy con otra madurez Se pueden ver Otras cosas Pero bueno En aquel momento Sí, sí Era algo Que nos afectaba Bastante Cuando andes en Santa Fe Iván Y pase esta pandemia Te invitamos a la radio Para charlar Tomar unos mates Y por supuesto Será un gusto Poder tenerte Un montón de gente De Colón Con mensajes Con saludos Porque eso es lo más importante El hecho de dejar Una marca En su paso Y como dijiste Y también De Marco Mati No te quedes Con la última foto Porque fíjate Que Chevantor Más o menos Nos decía lo mismo El hecho De quedarse Con la imagen Final No Hay toda una película Y el paso Del tiempo Hace que mucha gente Analice Y se dé cuenta Realmente Todo lo que han dado Por el club Y la encuesta La encuesta Es fiel reflejo De eso Totalmente Está bien Bueno Les agradezco Y sí Lo mismo me pasa a mí A veces Trato de hacer Balances Mucho más amplios Y generales De algunas instancias Y bueno Pero hoy Hoy lo puedo vivir Con mucha tranquilidad Y mucha Facilidad Todo lo que me tocó Vivir Lo reflejo Y lo pienso De una manera Muy natural Y soy Fui coherente Siempre con lo que pensaba Con lo que sentía Con lo que decía Y después con lo que hice Dentro de la cancha También Así que Con eso es lo que me quedo Y ojalá el hincha Lo pueda ver Iván querido Un fuerte abrazo Para vos Para tu familia A seguir cuidándose Y estamos en contacto Y te reitero la invitación Cuando estés en la capital De la provincia Para que te vengas A los estudios de Cadena 13 Muchas gracias Por este tiempo Un abrazo grande Tengo que ir Que extraño mucho A mis amigos Sobre todo al negro Cantón Hace un año No lo veo con esto De la pandemia Ha pasado eso Chao Iván querido Gracias Chao El torero Iván Moreno Y Fabianés Y señoras y señores El ex hombre de Colón Y un testimonio muy lindo Muy agradable Para compartir En este lunes 17 de agosto La Central Deportiva